El segundo bloque de Uno en Deportes, continuamos en el Polideportivo de la región con toda la información, muchísimo que nos queda para compartir de aquí a las 22 horas, así que rápidamente nos vamos a ir al oeste del departamento San Martín, puntualmente al estadio del nuevo club y deportivo Piamonte, porque recibió el algo justamente a San Martín el pasado domingo por la tarde, un marco de público espectacular para lo que fue el triunfo polémico, triunfo 1-0 del equipo de Héctor Martínez frente al conjunto de Santiago Palmieri. Vamos a compartir lo que fue el recibimiento espectacular, tremendo lo que fue la previa y también el gol, el gol de la polémica, el gol marcado por Santiago Escaso cuando faltaban un par de minutos para que termine el encuentro, el gol que desató luego comentarios, polémicas, opiniones, debates, lo compartimos a continuación. Esto ocurría en Piamonte 1, San Martín 0. Piamonte 2, 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 San Martín 0. Piamonte 3, San Martín 0. en tu corazón. Perfume al fino del dolor, así visible, licor delirio del amor. Están las pieles, sedas de sedas, que guardan nombres en tu corazón. Son pájaros de la noche, que oímos cantar y nunca vemos cuando el granizo volvió, la campana sonó, despertó sus tristezas atronando su cielo. Esperando así no más, en el camino, la bella señora está desencarnada. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Estás cambiando más que yo. Gira, gira, gira. Asusta un poco, verte así. Gira, gira, gira. Cuanto más alto, trepa el monito, así es la vida y color más se bebe. Gira, gira, gira. Gira, gira. Gira, gira, gira. Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas no. Tix de la revolución, y taca de rock and roll, y un par de cines serpientes que son todo el tesoro. Tan veloce el sol, como horno ves así veloces, hundiendo el acelerador. Atragantados por los licores, soplando brazas en tu corazón. Vas a robarle el dolor al diablo así, y adorándolo como quiere él, engañándolo. Sin tus banderas, sedas de sedas, que guardan nombres en tu corazón. Este asunto es ahora y para siempre tu mano eres. ¡Gracias! 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 Y estábamos con todo lo sucedido, con las imágenes, sobre todo haciendo hincapié en este polémico gol. Victoria y triunfo en definitiva Para el Atlético Piemonte Que ahora deberá defenderlo el próximo domingo 3 de la tarde en el Parque San Martín Donde San Martín va a buscar dar vuelta la historia Por supuesto, y Heralvo Mantener dicha ventaja Y quedarse con el título Vamos a ver que sucede, la semana que viene vamos a tener Todo lo ocurrido por supuesto en uno En deportes, lo que si ya fue Definido es el campeón del torneo de apertura De reserva y es nuevamente El club atlético El Expreso, el equipo de Alejandro Tovachinsko, que fue de menor a mayor Que había arrancado el torneo con varias Derrotas consecutivas, que remontó Y clasificó en la última fecha, que dejó en el camino A Trevolense, por ejemplo En semifinales, jugando como visitante A Susanense en cuartos de final Y también fuera de casa le ganó ahora 2 a 1 A Juventud Unida para Consagrarse bicampeón Del fútbol de reserva Lo había hecho ya en el clausura 2023 Ganándole por penales a Juventud Unida En este caso el equipo de Tovachinsko Lo ganó en los 90 minutos Goles y la entrega de premios Del Expreso en reserva Así fue el encuentro y así fue también Los festejos después del partido ¡Gracias! 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 importante promoción por el día del padre en el emporio del calzado llevando 2 pares obtenés un 35% de descuento en la segunda unidad llévate 2 pares y ahorrate un 35% en el segundo par o un 20% abonando con tarjeta de crédito de todos los bancos, hasta 3 o 6 cuotas sin interés. No te pierdas esta oportunidad en todas las sucursales del Emporio del Calzado. Y seguimos en Caneada Rosquín, pero en este caso para compartir lo sucedido en Copa Integración. Gran triunfo de Unión Los Cardos, buen envión para el equipo de Pablo Fenoglio, pensando en lo que será el torneo clausura. Le ganó 4 a 0 la final a Atlético Sastre y de esta manera se quedó con su primer título en lo que es el fútbol mayor. Había ganado una liga promocional años atrás, en este caso esta Copa Integración que se queda para la U Cardense. También los goles de lo que fue el triunfo de Unión Los Cardos y el momento en el cual se entregaba la Copa lo compartimos a continuación. El corazón social de un club vuelve a latir y más fuerte que nunca. Sede social de Club Atlético Tribolense. El lugar donde nos encontramos todos. El lugar donde nos encontramos todos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video